A ti te quiero mujer Que hace que seas naciada Te quiero porque te quiero Porque me nace el alma No sabías querer Porque eras mi piel infasiada Y te culabas de mi Cuando de amores te hablaba Tú despreciabas mi amor Y de amores te hablaba Llegaste a quererme Así como yo te deseaba Tú despreciabas mi amor Cuando de amores te hablaba Y 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 de amores te hablaba Gracias.